A mi un día voy, en un día voy, en contra la noche la paso, suspirando por tu amor. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Gracias. Ojos negros. Vamos con un candombe uruguayo. Seguimos en Sudamérica. ¡Gracias! 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 Allí prontos que yo quiso oír, y me pegamos por tocar el pelón en las cosas que no pudo ser! Los muchachos en la barrackera que hay weave-n...! Hoy sentimos el canto que me vienden bien Nos juntamos al canto de la venera, montadores cantas de la edad Y una muchacha que pasaba contemplando el tamboril, suavemente me decía que el calor hace el abril. Los muchachos de la galequera, me sentimos al canto muy bien, de bien. Nos tocamos a cantar con la vereda, con tambores al cantar duelo. Y una muchacha que pasaba contemplando el tamboril, suavemente me decía que el calor hace el abril. Suavemente me decía que el calor hace el abril. Toma. Gracias, cantombe.